Lo que pasa es que Fangio se entera que había hecho un helicóptero después de haber venido y no hacía un año todavía se había ganado los 55 campeones de todo el mundo entonces viene un día, se había enterado que había hecho un helicóptero y que había hecho un motor el motor para el helicóptero, cuando vino me dice, mirá, yo dice, del helicóptero no entiendo nada pero de motores, me gusta, me interesa, bueno, pase, pase, la emoción, bueno, esto está, se imagina usted lo que fue bueno, entonces era del helicóptero, pero tengo un motor de esa bandera, aquel helicóptero, primero de todo entonces había hecho el motor de la fila, vamos a recorrer la fantasía y me dice, no se podría haberlo desarmado no, está bien, lo que pasa es que teníamos que ir para allá o traer el helicóptero para acá después cuando vean el motor, el motor cuatro cilindros opuestos porque yo no tenía plata para comprar el motor para hacer el helicóptero y hago, lo hice, bueno, entonces me dice, decime una cosa y este motor yo lo de fuera era muy lindo, pero se puede ver desarmado y escúcheme una cosa, me lo pide el quinto precambio, reciente, del mundo, le voy a decir que no muchachos, traigan llave, traigan, estaban lo desarmando desarmó y todo, lo desarmaron todo y cuando ve el motor dice, ¿con qué hiciste? tenía el torno ahí al lado, con ese torno y decime una cosa, ahí la biela, también con este torno y el rodelé va, también con este torno ¿y cómo hiciste el mecanizado de las piezas? estábamos hablando del motor ese, ¿no? lo había hecho de aluminio, ¿cómo lo fundiste? yo ahí tengo una fragua grande y lo fundí, hice los modelos y lo fundí bueno, y mecanizaste todo ahí también, sí, sí, todo, ¿no? entonces me dice, y lo enganaz que la bomba de aceite, por ejemplo también la dicen nosotros y bueno, entonces me dice, vos podías ser un motor de alto ah, así me dice porque vos mirá, a mí me encargó la fábrica de KB a ver si podían, como él ya lógicamente no lo dijo pero era un hombre que tenía cuenta abierta en todas partes del mundo entonces a ver si usted cuando va para Europa a ver si por ahí consigue algo alguien que pueda hacer un motor para nosotros porque tiene un motor muy especial que tiene que entrar donde están dos tiempos de mil centímetros de mil centímetros y tiene que entrar ahí adentro y usar en principio la misma relación de caja y todo que todo al revés los motores en el mundo se hacen primero el motor se viene bueno, necesitamos una caja tal y todo ¿no? y acá no, había que ajustarse a la guía y bueno, entonces sí le digo, cómo no puede ser bueno, mirá, yo ahora tengo que viajar para Europa y voy a estar como tres meses y anda pensando a ver cómo así cuando vengo ya y escúchame una cosa y por qué no qué le parece a usted a ver cómo primeramente vamos a empezar a ver qué le parece a usted para quien sea en principio en principio tendría que ser un 4mm y entonces dicen y no te van a hacer de madera hacer una cosa por ejemplo no, no, no ahora se muestra un auto el auto no lo teníamos para ver entonces me andaron un auto de camión un altunión entonces el motor de madera claro con a 60 grados no entraba porque el escape quedaba muy abierto entonces me dice ¿y qué te parece hacer lo de 60 grados? y si se puede hacer el mismo también y bueno pruebo hago uno de 60 grados el domingo siguiente viene otra vez y lo dice todo de madera de 60 grados y daba bien para las curvas porque si no lo podemos hacer de menos pero no sé y dice mirá en Lancia tiene una sola etapa ustedes lo conocen en B 15 grados y anda perfectamente porque luego puede tener 30 20 o lo que sea bueno vamos a probar entonces probamos con 60 grados bueno vamos a hacer el problema entonces pero ahora esperá que yo venga me podría decir el largo de las correas porque vamos a hacer con correas ventanas porque debe de correas pero si pero fíjese que ISAR 1240 ya lo tiene a veces tiene una patente no 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 yo voy a averiguar bien pero me parece que no yo conozco al fabricante de las correas que le hizo a ISAR porque el fabricante de las correas fabrica correas para la máquina transmisión para las máquinas textiles y la correa es una transmisión dice y lógicamente esta tiene que ser con más resistencia pero no la va a hacer yo estoy seguro bueno le digo entonces me dice usted viene en tres meses y ya lo estaba pensando ¿qué le parece a usted? lo vamos a hacer todo primero el proyecto lo hacemos de planchuelas al lado eléctrico y ¿cómo? ¿qué dice? ¿qué hago? el motor dice para acionar el tono ¿qué le dice el tono? ¿de planchuelas? ah bueno fenómeno bueno mirá ahora que me acuerdo general motos los grandes motores lo hacen todo de pecho así para no arriesgar hacer un globo todo fundido y todo hay un problema hay un problema es bueno yo digo el motor de lavarropa de mi madre unos motores que he hecho también para capas de cilindro que he hecho para motores lo hice todo de planchuelas bueno así me dijo que sí entonces lo hice todo de planchuelas ustedes ven que falta terminación todo hecho de planchuelas soldados entonces le digo la correa ustedes no me la pueden mandar ¿para qué la crees? el motor no va a estar listo no pero para verlo no va a estar bueno entonces le dije este ahí sobre el frente que habíamos hecho que entraba el cajón ese que habíamos hecho calculamos las poleas el tamaño vimos que la correa tenía que tener un largo total no es exactamente le digo porque hay un estirador que se puede hacer dos rulos la correa lo de menos usted el largo aproximado es tanto que es esto bueno me la mandó y ya había estado empezando a trabajar con el globo con todo con el cibueñado me había hecho un toque lo hice bueno trabajamos como no se imagina con mi hermano con el entusiasmo todo eso se hizo en el galpón de Polvareda en Polvareda sí medio galpón medio intemperio así que para que era el de cabeza era el intemperio le colocamos el motor con el motor y faltaba 15 días para que venga a Fangio lo probamos todo no fuimos con el motor fuimos al aeropuerto a buscarlo a Fangio claro no salía nada en el deca en el deca en el deca con el motor con el motor con el motor popular y él estaba había venido los familiares en el CDB a buscarlo y bueno entonces cuando venía caminando le dice sí que tal cómo va estás pensando bien lo tenés bien pensado sí le digo y se le habló a Rey mi hermano y se le dice nada nada vamos a ver el deca no me diga que le pusieron bueno fíjese levantamos el capó estaba el motor este y había ido sin la tapa para que lo hubiera porque todavía no tenía tapa ni nada bueno la tapa digamos la procesión el cubre de correas el cubre de transmisión con razón vos querías las correas bueno le digo mire pero bueno fue pon en marcha y le dije muy bien abre el capó lo ve en marcha el motor y dice bueno dice vamos yo me lo voy a ir para el centro ahora vamos y yo manejo y le dijo a la familia vengan síganme así que fuimos hasta el centro le gustó como andaba era el principal como este que salimos temprano para Valcarce para Valcarce y bueno así fue salimos para Valcarce y venía el Mercedes también también por la duda no se quedó el Mercedes ¿no? venía ¿eh? no se quedó el Mercedes entonces venía mi hermano y mi primo manejando Mercedes y después bueno cuando llegamos a Valcarce a Valcarce a Valcarce lo que le crees trajo pata y pata pero dándole pero como para romper eso sí que era manejado ¿qué haces y tú eso si Karen? y yo no me acuerdo en este momento ¿normal mineral o? pero si era normal no era mezclado no era cuatro tiempos era cuatro tiempos no, no, no cuatro tiempos cuatro tiempos la década es que la había encargado a a Fangio un cuatro tiempos cuatro tiempos cilindros ¿el aeropuerto en qué año fue señor? lo del aeropuerto que usted lo fue a buscar ¿en qué año era? bueno ha sido al año siguiente por mi mamá el año anterior él había ganado los cinco campeonatos y no me acuerdo en el 60 61 62 por ahí ah debe ser el 60 ah el último un poco más porque el motor lo deben haber encargado por el 67 por ahí no, antes me parece que lo encargado 66 si 64 65 por ahí bastante antes que cerraba la fábrica si bastante no, no si no no hubiéramos hecho el motor si yo me fui yo me fui de allá de perdón no, no por favor no, no que yo me fui en el 70 me fui en el 70 de allá de Unión Motor o en el 69 y ya hacía 3, 4 años que lo habíamos hecho que lo habíamos hecho no, que lo habías hecho y que lo poníamos en el banco de prueba la bancó prueba está bien así que si será 64 63 por ahí eso por ahí por ahí por ahí así y cuándo cerró la fábrica 69 69 69, claro, entonces ahí cuando yo estaba trabajando muy a todo vapor porque había que ser 5 prototipos con los motores fundidos, de aluminio, totalmente de aluminio, con el mismo motor fuimos a verlo con Fangio, porque después fuimos a ver todos los que iban a ser los proveedores todos los que trabajaban en algo, los proveedores claro, por ejemplo, en Tandil, Metallurgia Tandil, y era el Colorado Cervetti, que tenía la Metallurgia Tandil, y bueno, y ahí el Colorado se enchufó también porque vio el motor, así lo estuvo manejando, cada uno que venía y Fangio donde lo llevaba decía, tú vas, dale, monicalo, por este Berta, el presidente de Mercedes de Mercedes, de, qué sé yo, todo lo que, no me acuerdo ahora en este momento, pero había unos cuantos, corredores, Oscar Gale, un día andábamos robando por la avenida Libertador, que íbamos, teníamos que usar un proveedor, con el mismo motor íbamos viendo los proveedores para hacer el, ya, empezar, en forma, este, por allá por Vicente López, por ahí, y me dice Fangio, uy, por acá está Oscar, dice, vamos a ver los terceros a Oscar, claro, y cuando dijo Oscar, ¿qué Oscar? le digo, Oscar bien, y le digo, están bien dentro también, entonces, mi novio fue con este, y cuando entramos ahí, Oscar allá al fondo, claro, un decadent, ya me la fue, caramba, ahí, en la entrada principal, y cuando lo vio bajar, ¿eh? Un decadent, sí, y dice Fangio, ¿qué anda haciendo? Dice, ¿qué anda haciendo con un decadent? Bueno, un decadent, pero venía a ver, a ver. Viste que levantó la voz como Oscar, ¿no? Le dejó los gritos. Le dejó el capó y dice, che, ¿pero qué es este? ¿Cortar un B8? No, no, no se cortó nada. Acá se hizo todo, totalmente. ¿Y qué te lo hizo? Che, acá está el sicaré. ¿Qué le digo? Para ir a escucharme. No, pero le digo, mucha idea la ha puesto usted. Juan, ¿eh? Así que quiero que Oscar se entere. Hablando en esa forma, cuando yo era chico, la gente se peleaba. Pero se peleaban con la edad. ¿Qué tenías? ¿30 años vos ya tenías? No se discutió. Uno de Fangio y otro de Gantt. Uno agarra un rayo de suelte y para darse en la cabeza, el almacenerón lo alcanzó. No se hablaban. Cuando venía Fangio, pero era de comité, en todos los pueblos, en todos lados pasaba. Era el Buscarribe. Sí, era el Buscarribe. Era mi amigo, o sea, con ningún problema. Bueno, decirle a la verdad, un día que siempre cuando venía, se monazada, y se todo. La próxima vez, decirle a los dos que vengan para acá. Me acostumbro a hacer eso cuando hay unas peleas, ¿sí? No le digas nada. Invítalo. Lo invitamos los dos y yo en Fangio, a ver, ¿dónde están los que se pelearon? No, hagan la paz, muchachos, por favor. ¿Cómo van a estar peleados? Dice, nosotros éramos un tema amigo con eso. No había ningún problema. Como nosotros, no nos peleábamos y ustedes se pelearon y cuando hicieron la mitad ahí. Y bueno, esa es la historia. ¿Cuántos centímetros hay? 1.500. ¿Y caballos? Bueno, este estaba, bueno, ¿te acordás? No me acogés. ¿No te acordás? Pero, vos sí te ha hecho. Y más o menos por ahí. Después Balestrini hizo otro juego, era Rodrileva. Era menos de 90 al principio. Menos de 90, sí. Pero andaba, andaba lindo para los que eran. Muy bien. Muy bien. Yo le voy a decir una cosa, que había mucho para trabajar. Claro. Lo que pasa es que ya eran míos crudos. Estaban andando para bajar el kilómetro y el kilómetro. ¿Cómo funcionaba? De movida, claro. De movida que tiene ese... La pura verdad eran los cinco prototipos que tenía probado. Entonces me dicen, mirá, Mirá, Piricho, ¿qué te parece a vos si ahora, mientras todavía se le estaban diciendo kilómetros, estaba, vean Villegas, que lo había contactado para el kilómetro, el torredor. ¿Y por ahí? Claro, porque ahí andaba por todo el lado, tenía la tapa puesta acá, porque, entre las piedras acá, lo sacaba el punto. Tenía también el sistema que salía de punto, venía, la ponía a punto otra vez, salía, porque tenía el alojamiento para que nos torciera. ¿Cuántos kilómetros le hicieron al motor, aproximado? 150 pico, casi 160. Ahora, hay una cosa, el entusiasmo grande que nos agarramos, más grande que todavía, porque el entusiasmo es entusiasmo. Claro, él me dice un día, Pancho, que íbamos viajando con el motor también, porque él cada vez que tenía que llamar de pata, le decía, pata y pata, siempre era de la forma. Bueno, me dice, ahí un día iba con Fanchetti, iba, el acompañante de Fanchetti, Fanchetti era el educador del equipo Lancia, estaba admirado, nosotros no podíamos creer, y fui igual, y allá cuando llegamos a Mar del Plata, íbamos a ir para ir a comer a la casa de la madre de Fangio, ahí en Valcaz, pero era medio temprano, y dice, vamos a Mar del Plata, fuimos hasta Mar del Plata, siempre, entiéndole, con todo, en Mar del Plata, y fue a hacer el circuito para mostrarle a Fanchetti el circuito que había hecho cuando él dijo, esta, le he dado en italiano, yo de italiano, no me he dicho, pero decía, le iba explicando, en este lugar, iba, no me acuerdo de la carrera de Mar del Plata, que la tenía que ganar sí o sí, esa vuelta, no me acuerdo si era una macereta, pero la Ferrari, se le rompió el cañón de escape, entonces, iba con escape, y un escape, iba con el auto manejando el circuito que había hecho, y en este lugar, dice, se me rompió el caño de escape, y con una mano lo tenía, porque si no, si se arrancaba, arrancaba del todo, podía llegar, agarrarlo al que venía atrás, y no quería abandonar, aunque me queme toda la mano, se quemaba toda la mano, toda empollada, estaba aquí, pero tenía que, hoy, debo vincer, aunque quede sordo, per tuta la vida, claro, tenía que vencer, porque el ruido era espantoso, espantoso, dice que quedó, unos cuantos días, sordo, por lo menos, y ganó la carrera, claro, estaba todo, ahí se puede decir, estaba todo Mar del Plata, todo Balcal, y esa carrera, había que ganarse, la de Fórmula 1, ¿cuántos motores alcanzaron a hacer? no, es este, y después, el que está en el museo, claro, y el del museo, pero por qué, el del museo, porque, me dice él, uno de los motores, lo vamos a hacer, con cuatro vallas por cilindro, si vos te animás, hacer dos tapas, con cuatro vallas, pero cómo, y digo, y puede que, mira, cómo 2.600 centímetros, está ganando todas las carreras, el Ford Coff, el Ford, ¿por qué Ford? Coff World, tuvo que agarrar un blog de Ford, porque tiene, para homologarlo, para correr, tiene que haber más de mil unidades, en la calle, y de cabez, es un hecho, que va a haber más de mil unidades, en la calle, por mil unidades, no le conviene, ni poder ser fabricado, pero cuando tienen mil unidades, nosotros ya podemos, tener avanzado, homologar el motor, claro, ah, cuando me dijo, no, no, la volgaba, como la mude, para hacer el cofre, que no le, no tengo reloj, no miro el reloj, no tengo hambre, no tengo nada, mi madre viene al lado del torno, a traerme la comida, si no lo como tan poco, bueno, dormir algo, dormir, pero es poco, y en este, no hace lo mismo, pero, ¿sabe con qué entusiasmo? ¿sabe lo que venga el quíntuple campeón del mundo? no sé si, me imagino, no sé, si habrá alguien, ¿qué te parece? no, y más de donde era usted, o sea, en un lugar como Polvareda, Polvareda, no es hoy, Polvareda, lo hicimos con cuatro bailas por cimiento, bueno, el cigüeñal, hecho también de principio así, porque después del cigüeñal, había que ser forjado, la forja del cigüeñal costaba, pero, millones de dólares, no es tan fácil, el cigüeñal de la forjada, y ¿qué pasó? la metalología Tandil, nos dice, Salveti, ¿cómo hicieron el cigüeñal? y esto lo dice, todo en el torno, ¿cómo hicieron el torno? no se debe hacer así, anti-económico, bueno, nosotros tenemos ya, la licencia, para hacer, el nodular, hacemos el cigüeñal, para dice, fuimos a ver, nos mostró, que estábamos olviando, todos los cigüeñales, para los cerveños, hecho el nodular, es fundición, lo más fácil que hay, vos me dice, que hiciste, que sabés hacer los modelos, te hace un cigüeñal, de madera, que te va a resultar, cien veces, más fácil que hacerlo, y te lo venía, y lo traía, pero el día siguiente, lo tenés, hacemos tratamiento, hacemos todo, y te voy a dar las dimensiones, por las dilataciones, por la medida que vos querés, terminado, entonces nosotros ya le damos, la medida, te doy la medida, como te voy a hacer los modelos, uy, uy, que solucion, ese mismo cigüeñal, hicimos uno, ya para hacerlo después, los próximos prototipos, lo hacíamos, entonces hizo, cinco bloques, de prototipos, uno de esos, lo agarramos para, para hacer el, que está acá, acá no, también hice, pero acá está la foto, este es el, cuatro válvulas por cilindro, a ver si lo tengas, ahí está, ahí está, bueno, el bloque, igualito a este, nada más que todo de aluminio, el cárter acá, todo fundido, todo fundido, y menos las tapas, que ya estaban las tapas fundidas también, pero de dos válvulas por cilindro, pero, estas son especiales, son con cuatro válvulas por cilindro, los árboles de leva centrales, acá son para admisión, y por retorno, por enganaje, por atrás, vienen los de escape, se le podía dar, si uno quería, un poquito de cruce, de leva, de uno a lo otro, ponerlo bien a punto, que hacíamos una variación, en el banco de prueba, acá no se ve, claro, allá está el radiador, del dinamómetro, el dinamómetro había traído, un banco de prueba, que lo tenía, Toto Fangio, para la coloradita, y Bordeu, mi amigo de Fangio, venía siempre, se trajo el banco de prueba, empezamos a hacer las tiradas, ahora, acá dijeron algo, por el viento, sabe el ruido, que hacía, que ha pasado, se enteraban todos los caras, porque, era informal, y ya para nosotros, a veces, hasta medio tarde, a la noche, pues vamos, dormían nada, en la ciudad, donde no se dormía la siesta, claro, y bueno, y entonces, este motor, ya les digo, tenía, la bujía en el medio, bien en el medio, porque era, digamos, permitía eso, para un buen rendimiento, y este motor, tenía un buen rendimiento, pero, en ese interín, que ya lo íbamos a poner en un coche, la tristeza, ustedes todas las saben, bueno, alguno de ustedes, tal vez no lo saben, no sé, la deben saber todo, lo de De Cabero, de San Pablo, la compra de Fiat, la compra de Fiat, se vendió, se vendió, se vendió, se vendió, se vendió, ¿sabes que vino un día, después de un día? ¿De qué? Si no, se iba a poner el día, después de tanta, de tanta, de cosas, ¿no? Pelea, lucha, si cariño, se puede dar la vuelta, sacamos una fotita, ahí al lado del cuadro, ponganlo que esto, la verdad que no tiene precio, mirá que me corre, sacamos la foto, claro, ahí está, no, ahí está, ahí sale, y mire para acá, 10 mil dólares más, en el libro de Berta, que acaba de sacar, de la biografía, te nombra, todo esta historia, lo sacó, lo presentó, en la Feria del Libro, para acá, para acá, orestes Berta, orestes Berta, es increíble, ahora tengo que contar, una cosa, este motor, bueno, me jodo, lo apuesto con ese motor, ahora lo voy a contar, justo para este lado,